Mírala, se nota que está bien activada este parís Ella no se va a sinar Oh, esa a mí me quita todo Se ve inocente pero igual hay que velarla Cuando me lo le esperes viene y te doy falta Oh, esa a mí me quita todo Se querer queriendo me dejo chapear Porque ese juri está mal Ay, hay que velarla La veo y siempre quiero jalarla Ponerla en cuatro y luego amarrarla La cuarenta me carga Contigo fin y conmigo palga Chichando no le gusta que el huevo se le salga Dura, allí está toda mi travesura Tú tienes que pagarle y conmigo ella se fuga La bebé está consciente ¿Quién le mete más caliente que chapea? Que el gallo es sangre pura Esto es peste, peste Como moña de Haze Como culito de stripper Es praí y ori ranch Juntos la pasamos a Welch Sin roaming a vapor en la ranch Oh, esa a mí me quita todo Se ve inocente pero igual hay que velarla Cuando menos lo esperes viene y te doy falta Oh, esa a mí me quita todo Se querer queriendo me dejo chapear Porque ese juri está de mal Se me pega y me besa sin decirme hola Quiere quitarme el chavo y siempre lo logra Ella sabe que yo hago lo que sea por meterle esta cobra a la zorra Se me suelta encima y se pone mi gorra Pa' que todo el mundo sepa que ella anda con el más que compra Está buscando que la falta Dije puta siempre me desbarca Pero no la suelto ni palca Mmm, dale baby chapea Es que me encanta como tú me lo babeas Yo te dejo que me quites los tickets Porque no hay otra como tú que me existe Mírala Se nota que está bien activada Este party Ella no se va a sinar Oh, esa a mí me quita todo Se ve inocente pero hay que bailarla Cuando menos lo esperes viene y te doy falta Oh, esa a mí me quita todo Se querer queriendo me dejo chapear Porque ese juri está de mal Elio, el taíno Chino, el asesino Díselo papi Polacán, la motherfucking leyenda Cam Yadiel ¿No? El riesgo Quintena